de la república, al primer mandatario de la nación, a los órganos de poder del estado dominicano, quien envió al congreso, creo que fue del palacio que llegó, quien envió al congreso un anteproyecto sobre el tráfico de personas y los migrantes, oigan lo que le voy a decir, no inventen, aquí no hay chuscos, ni indios ya, no inventen, eso es una porquería de anteproyecto, que aquí no tiene asiento, no inventen con el país, que no le va a salir, quien envió eso se le salió el tiro por la culata, porque Alejandro, ¿sabe qué? Además de ser un disparate de anteproyecto, ¿tú sabes qué más? Es un asunto que no tiene lógica jurídica, ni fermento normativo del punto de vista legal, decir que el que entra aquí por tráfico de personas, hay que darle de todo y que se va a quedar aquí, es llamar Haití entero para el país, para que venga la nación haitiana completa, de modo que señores del gobierno, no inventen, apunten para otro lado. Señora, en este 2024, Yadira va, fue el Poder Ejecutivo que sometió el proyecto, y usted sabe que es lo que a mí me sorprende de todo esto, que ahora todas las personas que decían que yo estaba cucu, que mira esta, conspiranoica, que hablaba muchísimas cosas de mí, que yo decía, señor, este es un plan orquestado de Leonel, Danilo, Luis Abinader, ¡ay, Yadira, a ti no te gustan ninguno! ¡ay, Yadira, para ti todos tienen falta! Pero que míralo ahí, es un plan conspiranoico, ¿cómo le podemos llamar a esto? Y ahora, ¿quién tiene la razón? El tiempo me ha dado siempre la razón en las cosas que he emitido. Ah, pero mire, usted ve a esos personajes que están aquí, es todo de aquí abajo. Esas personas no dicen, ni esta boca es mía, porque todos esos señores que hablaban a favor de ellos, ya se retiraron de la comunicación. Qué cosa tan extraña, que en medio de todo este evento que se está dando de fusión de la República Dominicana con el vecino país, estos elementos, no digan ni esta boca es mía. Y otros nos llamaron extremistas, que somos extremistas, que somos de la ultraderecha, que somos radicales. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cosa más radical usted defender su familia! ¡Qué cosa más radical usted defender su comida! ¡Qué cosa más radical que usted no quiera pagar cosas que le tengo obligado a pagar para mantener a otro! O eso se llama sentido común básico de sobrevivencia, porque este país está en modo sobrevivencia ahora mismo. Y aquí tenemos que entender una cosa muy, muy, muy grave, muy seria. A medida que más personas de ese país entren para acá, más cara se va a poner la comida. Todo se va a poner escaso aquí. Porque si usted tiene comida para 10 millones de personas y de repente en un grupo le agarran y le meten 5 o 7 millones, de repente, usted tenía un plátano que lo podía comprar, no sé, a 7 pesos y a 8 pesos y ahora usted lo está comprando a 35 y a 40, hay un problema de la oferta y la demanda. Tenemos pocos productos de alimentos y tenemos mucha gente demandando. Por ende, el precio va a subir. Se va a subir el alquiler, va a subir todo. Va a subir todo porque hay una demanda en exceso de personas y hay muy poca oferta para cumplir esa demanda. Entonces, aquí nadie está pensando en nada de eso. Y además de eso, también te van a poner a pagar una suma de dinero cuantiosa en el artículo 34, que eso no tiene nombre. Entonces, un millón nos lo van a sacar a nosotros para dárselo a ellos y a nosotros nos va a quitar nuestros privilegios que tenemos o beneficios o los que no tenemos esos privilegios para dárselo a ellos. Cosas que no se le van a dar al dominicano, entonces se le van a atorgar a ellos con el dinero del pueblo dominicano, que es que va a sustentar todo eso. Yo espero que el tiempo siempre me siga dando la razón. Parece que yo tengo una conexión con el número uno más fuerte que está allá arriba, que por vía mía se canalizan todas las perversidades que quieren hacerle a la República Dominicana. Está bien defender su país y si hay que ser radical y extremista para sacar el estirpe del cáncer y la metástasis que hay aquí, tenemos que hacerlo. Y este tipo de cosas no la podemos permitir bajo ninguna circunstancia, porque estamos en modo sobrevivencia y tenemos que defender la patria. En este 2024, ya dirá más.